No quiero llorar, perdona de ti te amo, sí Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamora, no quiero llorar Te doigues con tu lado, te doigues con tu auto Os me dejines de ti amo, os me dejines de ti amo, te doigues con tu auto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.